Con un aumento de matrícula mayor del 30%, inició el nuevo ciclo escolar 2023-2024 a secundaria general 14, mi patria es primero de la cabecera municipal de Atoyac, lo que ha generado un problema en la institución ante la falta de mobiliario para cubrir la demanda de alumnado externó el director del plantel, Jaime Ramales Bonilla. Ramales Bonilla agregó que ante la situación que enfrentan, se han visto en la necesidad de reutilizar y reparar las butacas que habían desechado por estar en mal estado. Estamos viendo satisfactoriamente que la matrícula incrementó, el problema que ahora tengo se llaman butacas, tengo muchos alumnos que no están sentados porque no me alcanzan las butacas, esa es la gran necesidad, la gran petición que hago por este medio a las autoridades, ya sean municipales, autoridades educativas, para que nos ayuden a solucionar esta situación. El director destacó que la institución es una de las más antiguas en la región de la Costa Grande, ya que tiene 62 años formando generaciones de estudiantes. Resaltó que los docentes constantemente se están actualizando para estar al nivel de las exigencias educativas, principalmente en atención pedagógica, para un mejor aprovechamiento de los libros de texto. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.